El gancho Es lo que pasa Bien, bien Suena en la barria ¡Muéntalo, muéntalo! ¡Muéntalo, muéntalo! ¡Muéntalo, muéntalo! Respira, tranquilo, respira, respira, respira. No pasa, no pasa con el cuello. ¡No, no, no! ¡No hay chévere! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Voltea! ¡Llevante! ¡No! ¡Lo macho! ¡Lo macho! ¡Esto! ¡Ya! ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Vamos, Salve! ¡Vamos! 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 ¡Sigue ahí! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Déjalo! ¡Déjalo, láchalo! ¡No, váyalo! ¡Muente, cueva! ¡Enterroceme el cuello! ¡Enterroceme el cuello y háblalo! ¡Fuerte! 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 ¡Muerte! ¡Muerte! Entra con Chivi, ah. Ese fue que no había visto pasión real de... ¡Cállelo! ¡Los ganchos! ¡Émpe con los ganchos! ¡Quién es tan... ¡Cállelo! 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 Pues lo veo bien parejo, oh. ¡Cállelo, muerto! ¡Cállelo! ¡Cállelo! ¡Los días! ¡Los días! ¡Eso! ¡Ya ganaste! ¡Supirme! ¡Vamos, Peter! ¡Vamos, Peter! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Ya nos vamos! Ya Amazon, tranquilos no vas aquí. Vamos aquí abajo. ¡Vamos aquí abajo! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos! Vamos Sainer, vamos Míralo ¡Ponero Seval! ¡Volamos volados! ¡Volamos! ¡Volamos volados! ¡Volamos! ¡Míralo volados! ¡Volados volados! ¡Por las otras manos damos la madre! ¡Vamos, paté abajo, paté abajo ¡Paté abajo! Bien, bien, bien ¡Cuál es decir, si vas aminente que sea rápido! ¡Relájate, relajate! ¡Eso! ¡No es nada como hacer! ¡Vamos, vamos! ¡Que sea rápido! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Fuja! ¡Lo piden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así, sí! ¡Vamos! ¡Así, sí! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Apírense! 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 ¡Ya va a levantar! Ya lo levantó ya... ¡Ya lo levantó! ¡No, ya no! ¡Ahí está! ¡Posiciónate! Posiciónate! ¡Antebrazo me paro! ¡Ahí! ¡Antebrazo me paro! ¡Ande dos! ¡Anne dos! ¡Para! ¡Ante dos! ¡Y me paro! ¡Eso! ¡Golpeamáá! ¡Y me paro! ¡!. ¡Para! ¡Apárate! ¡Por la auto! ¡Vamos! ¡Posiciónate! ¡Párate! ¡Posiciónate! ¡Ahí! ¡No! 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 No! ¡No quiero! ¡Golpealo! ¡Mira, mira, mira! ¡Golpealo! Es mío, es mío Patea, patea abajo ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Y patea abajo! ¡Eso! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Circula! 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 ¡Se puede partida subida! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Con golpe, con golpe! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No se! ¡Eso! ¡Patea bien! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tenemos ganado la Boxello! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así y así! ¡Bien! ¡Eso! 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 No te he dicho. Si patea por lado. Patea a volar, eso, otra vez, eso, y el resto, termina mi campeón, vamos, 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 Patea abajo, eso, 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 bien, bien, ahí, vamos, Patea abajo, eso, vamos, Patea abajo, eso, y el volo, y el volo, eso, y el resto, termina mi resto, con mi opción, Patea abajo, eso, eso, otra vez, patea abajo, vamos, vamos, Patea ahí, tres, vamos, Patea, tres, vamos, es eso, respira, 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 me toca el estoco, me toca el estoco, Vamos, ¡vamos, vamos! ¡Pate abajo! ¡Pate abajo! ¡Pate abajo y volado! ¡Pum! ¡Eso! Pero que por un lado, ¿no? ¡Papá! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver.